en el templo del dolor el equipo de mexicas visitaba a los artilleros ambos equipos buscando su tercera victoria de la temporada en la conferencia centro tenía este pase del equipo de los artilleros incompleto en más Andrés Chío que tenía esta intercepción y la bola era del equipo de mexicas este acarreo por parte del equipo visitante después un pase incompleto esta intercepción era clave para el equipo de mexicas porque preparaba la escena de este pase de quintana de touchdown con manuel martínez y así se abría el marcador seis por cero allá en puebla se pone al frente el actual campeón de la lfa pero el equipo de artilleros no se iba a quedar atrás e iba a buscar reaccionar rápido ahora con joseph krasbron ya en los controles en este acarreo después con este pase de anotación con juan antonio hernández y le iban a dar la vuelta con el extra para ponerse siete por seis mexicas que también buscaba por donde ahora con el pase incompleto después este acarreo y otra anotación en el segundo cuarto por parte de maurizo valverde un gran bloqueo que le abrieron ahí la puerta para conseguir la anotación la reacción de inmediato quintana con joseph acosta y el equipo de mexica se ponía catorce catorce en el segundo cuarto hicieron la conversión así que con ello empataban el partido acciones ahora del tercer cuarto venía este acarreo pero no iba a haber más en la ofensiva artilleros ahora es ofensiva una buena escapada ahí consiguiendo el primero y es iba hacia el frente el equipo poblano otro buen pase y la recepción y se llena al frente grasborn en los controles buscaba tenía tiempo el pase que era rebotado y quien aparecía el gran estrella sebastián olvera atento para llevarse eso voy de y hacer la anotación esta sin duda estará en el top ten gran concentración y que gran jugadores sebastián olvera para darle la ventaja a su equipo catorce por 21 y bueno pues el equipo de los artilleros estaba al frente otra intercepción ahora quintana era manuel hernández el que se adelantaba a ese ovoide y mataba las aspiraciones de la ofensiva ahí se quedaba corto en el envío y lo aprovechó perfecto el equipo de los artilleros sin embargo bueno pues al campeón nunca hay que darlo por muerto y quintana en esta dupla infernal con villalobos y tenía la anotación para poner el 20 21 así que el equipo de mexicas estaba acercando el extra no iba a ser bueno y desde luego que iba a ser crucial aquí lo vemos lo bloqueaban y esa iba a ser la gran diferencia del partido porque el equipo de mexicas ya no pudo aunque tuvo esta en cuarta y dos pum vale los detuvieron y el equipo de los artilleros iba a ganar el partido vaya ironía en el templo del dolor mexicas fue sacrificado pues eso vamos a ver vamos a ver